¡Suscríbete! ¿Encontraste algo? Sí, pero no se le ve la cara. Lo importante es que está adentro. ¿Quién vota a favor de perseguir al asesino? Ahora resulta que cazar a un hombre es mucho más justo que hacer que lo detenga la policía. Tenías que haberte ido. Yo no maté a la señora esa. Con esa gente tienes que tener pruebas. Tenga en cuenta que mentiría a la policía es un delito. Y los delitos se pagan con soborno, ¿verdad comandante? ¿Te están buscando? ¿La policía? No. Todos. Tienen un testigo. El día ese que ustedes dicen que no pasó nada, tres jovencitos entraron a la zona y yo quiero saber dónde están. ¿Y qué van a hacer si lo atrapan vivo? ¿Qué van a hacer? Dime. Falta otro muerto, sigan buscando. Carolina, soy Miguel. Me van a matar. Te van a matar. ¿Dónde estás? Dime dónde estás. En la zona.